¿Esta es la nueva casa de Durdane? Sí, esta es la casa. Estás en la dirección correcta. Esta es la primera vez que estamos aquí, tía. Sí. Ahora lo descubriremos, señora. Bienvenidas. Ah, somos bienvenidas. Pasen. Este es el hijo pequeño de Durdane. ¿Te acuerdas de él entonces? Ya es un adulto ahora. Me da mucho gusto. ¡Ay, qué pasa, Zaret! Bienvenidas, señoras. ¡Oh! Ay, suegra. ¿No cree que tal vez estamos en la dirección equivocada? Sí, claro. Esta debe ser una dirección equivocada. Sí, una dirección muy equivocada, señora. Por lo que veo, este es un casino. Mejor salgamos de aquí rápido. Sí, vámonos. Es mejor irnos aquí. ¡Esperen, por favor! Además, las mesas ya están listas. No me iré de aquí sin tocar las cartas. ¿Me oyeron? ¿Cuñada? Ay, no puedo creer que sepas jugar las cartas. Ah, la verdad no es por dinero, Refica. Solo es por diversión, por favor. Ah, ¿dónde hay una silla vacía? Ah, aquí. Anda, mujer. Disculpen, ¿puedo sentarme aquí? Claro, siéntese. Que se diviertan. Voy a acomodar su abrigo. Dos mil. Enseguida. Repártalas. Qué barbaridad. Ya sé, señora. Ay, cuñada. No puedo creer que sepas jugar a las cartas. Sí, algo. Ahora sí, esto es lo mío. Mira nada más. Parajea las cartas como toda una experta. Muy bien. Corta. Mira, 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 mira. Mira, mira. Mira, la hija. Sufille, lo hicimos. Se olvidó de nosotras. Rápido, es momento de llamar a la policía. Este es el momento de entregarlas. Suegra, ¿me podría esperar otros cinco minutos más? Es que tengo que ir al baño. Ay, Sufille. ¡Ash! Ya me hartaste, Sufille. Por favor, suegra, recuerde que tendré un hijo. Disculpe, ¿dónde está el sanitario? ¿Puede decirme por dónde, por favor? ¡Policía, que nadie se mueva! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Ay, no, nos descubrieron! ¡No puede ser! ¿Cómo se enteraron? ¡Todo sobre la mesa! ¡Muévanse! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Ya viste, Sufille? La policía llegó antes de que les llamáramos. ¿Y tú eres tonta o qué? Nos llevarán a la comisaría. Piensan que somos jugadoras también. ¡Ay, no! ¡Oh, fácil, seguro se va a divorciar de mí! ¡Ay, hice mal también de mí! Es verdad. No lo había pensado. No puede ser. ¿Ahora qué vamos a hacer? No, por favor. Basta. No tomen fotos. No tomen una sola fotografía más. Por favor. Soy parte de una familia muy importante. Esto va a ser una desgracia, suegra. Estoy aquí por diversión. No estamos jugando por dinero. Solo por diversión. Cuéntenos su declaración. Levántese. Yo no hice nada. Solo vinimos al sanitario. No me tomen fotos. No me tome. Sin fotos. No. No me tome fotos. Que no me arreglé. Le estoy hablando. No me tome fotos. Fuera. Ya, señoras. No me escujes. No, por favor. Eh, sí. No, sí. Eh. Música ¿Puedo saber qué haces? Estoy aspirando Y yo estoy escuchando música No hagas ruido, por favor Pero tengo que terminar la sala, Pembé Señora O la señora Refica se va a molestar A ver, Hatice Tú no me estás tomando en serio ¿O aún tienes problemas para verme como señora? ¿Pero qué estás diciendo? Mira, esa no es respuesta irrespetuosa Escúchame, no me molestes si no quieres que le diga a Ismet que te corra de esta casa ¿Me oíste, Hatice? Pembé, ¿por qué te convertiste en esta persona? Eres una persona muy amable y buena Y ahora te convertiste en una maldita maleducada ¿Cómo me dijiste? Más te vale que conozcas tu lugar en esta casa Lárgate de mi vista, Hatice ¡Lárgate! ¿Qué barbaridad? Fui por las señoras a una estación de policía ¿Qué hacías en un casino, Refica? No, Facil, por favor, escúchame Todo esto fue un error Yo pensaba que íbamos a ver a mi vieja amiga Durdane Sí, suegro Y después Adel se puso a apostar con las demás señoras que estaban ahí Sí, es cierto Y después la policía comenzó a llegar Y todo eso se convirtió en el circo del horror Cualquier cosa que diga tiene razón, señor Facil No tiene vergüenza tu cuñada De por sí, Smith ya tiene un problema con esos juegos ¿Y ahora tenemos que lidiar contigo? Esto es extraño ¿Cuánto tiempo llevas apostando? No tengo por qué darte explicaciones Este es mi asunto No te importa Si quieres un pasatiempo, puedes hacer algo mejor Puedes tejer o algo así No entiendo por qué quieres apostar Ay, ya por favor, cállense, déjenme en paz Creo que mejor me voy a casa Vete a casa, será lo mejor No quiero lastimarte Papá, creo que ya la ofendiste Ay, por fin somos libres No sé si hicimos el problema, Sadet Por fin Señoras Pues nuestro plan funcionó de alguna manera, ¿no? Bravo Aunque debo decir, Hasibe Que esto es una humillación para mí Un escándalo en mi vida social ¿Y eso le preocupa, en serio? Está loca ¿Jatice? ¿Qué te pasa? No es nada No me mientas Tu cara dice que te sucede algo Pembe y yo discutimos La verdad cambió después de que se casó con Ismet Lo sabes bien Ni siquiera la señora Refica se porta así No te preocupes por ella Si hizo algo que te lastimara, te pido que la disculpes Voy a hablar con ella No se repetirá, ¿bien? No deberías molestarte, será en vano Ya no es la Pembe de antes Hasta se avergüenza de su madre ¿De qué hablas, Hatice? Tu madre estaba lavando las alfombras Y la señora Zadet preguntó quién era ella Pembe se la presentó Como la sirvienta ¿Qué? ¿De qué hablas, Hatice? Te lo juro Fue un golpe muy duro para tu madre Pero no pudo decir nada No es posible Entonces Fácil no quiso despedirse, ¿verdad? Ay, no te preocupes, cuñada Él está muy molesto, pero... Van a estar bien, ¿eh? Sí, bueno, es su decisión No le daré cuentas de mi vida a esta edad Tía, por supuesto que no Pero somos una familia Queremos lo mejor para ti Escúchame No voy a olvidar esto Te iré a ver pronto Sí Y dejarás de apostar Claro Mi único pasatiempo Y me lo están quitando Ay, tía Me cuesta creerlo ¿En serio? Mira, tía Pusimos en peligro el futuro de la compañía Con la deuda de Ismet Y ahora tenemos que cargar contigo Mejor cállate, se mal ¿Y mis maletas dónde están? Solo hay una, tía Aquí está Ismet Ponla en mi maletero La llevaré a la estación de autobús Nos vemos, tía Por favor, vuelva pronto Ay, hija Eres una mujer muy inocente Pero eres la que más me divierte en esta familia Por favor, cuídate mucho Sé mal Por primera vez en mi vida la tía me dice algo bueno Gracias, tía Muchas gracias por eso Se lo agradezco Bueno, cuídate Cuídate mucho Ten cuidado, por favor Y regresa pronto Cuídate, tía Vuelve otra vez Tía, ten mucho cuidado Gracias Hasta luego, Zadet Que tenga un buen viaje Cuídate mucho Sí, adiós Cuídese De alegría, por fin se va Esperamos verla aquí de nuevo Mamá Dime, hija ¿Pembe te presentó Ella no es como tú, hija? Creció con muchas carencias Le dio vergüenza decirme mamá Y lo único que hice fue seguirle el juego Es que no puedo ignorarlo, entiéndelo Ahora sí tengo que hablar seriamente con mi hermana Hija, espera Por lo que más quieras, no pelees con ella Por favor Después fue a hablar conmigo Y me dijo que lo sentía mucho En serio, hija Hasta me pidió disculpas llorando La hubieras visto De verdad, hija Por eso olvida ese asunto Y no le digas nada Mavi Quiero que me prometas Que no le vas a decir nada Está bien Pero tienes que prometerme Que nunca más vas a volver a permitir Que te trate así Claro, te lo prometo Ya no pasará Ay, mi niña Eres un amor Muchas gracias, hija De verdad No sabes cuánto te quiero Daría mi vida por ti, mi amor Mi cielo Hija Te lo agradezco mucho Por cierto Hay que ir a despedirnos de la señora Zadet No hay que ser groseras Anda, hija Vamos Vamos, mi amor Date prisa Ay, cuñada No puede ser Te vas El tiempo pasa rápido Por favor, te suplico Que no tardes mucho En venir a visitarnos Créeme que lo haría Si supiera Que eres sincera Por favor, cuñada Demuestra algo de amabilidad Al menos el último día Que estás aquí Miren quién acaba de llegar Pensé que no te despedirías de mí Yo no haría eso, tía Me da mucho gusto Habernos conocido Me dio gusto, hija Tú y Ali Se ven tan bien juntos Espero que sea así siempre Gracias, tía Muchas gracias Corrí todo el camino Para poder alcanzarla Nos vemos, tía Espero que vuelva pronto Deja de hacer esto Como si no lo supiera Cuando me vaya Te pondrás a bailar De tanto gusto Ay, qué ocurrente Señora Zadet Ahora sí me sacó la risa Muchas gracias Mira Jasibe nunca me negó nada Bravo Me agradaste mucho Refica Esta mujer Es para quedársela Mamá, ¿qué está pasando? Mi hermana me mira Con ojos de asesina Se enteró De que te avergonzabas De mí Por eso Pero tú no me avergüenzas Madre Esperen Un momento ¿Jasibe es tu madre? Así es, tía Pensé que ya lo sabía Sin embargo Parece que la señora Pembele mintió Qué vergüenza No puedo creerlo A una mujer como Jasibe Se le llama madre Con orgullo ¿Me oíste? Refica Por cierto Bravo Hiciste de tu pariente A tu sirvienta Bravo, cuñada Está bien, cuñada Está bien Date prisa O perderás el autobús Hablaremos de eso En tu próxima visita ¿Te parece? Tía ¿Estás lista para irte? Idiota Hasta luego Vuelva pronto La esperamos pronto Señor Azader Que tengas un buen viaje Tía Tía Vuelva pronto 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 Es ella Está bien Ay, mira este desastre Es como la cocina militar Sacamos la basura dos veces al día ¡Ayúdenme! 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 ¡No! ¡Déjame por favor! ¡Déjame! 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 ¡Déjame mis hijos! ¡Déjame! 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 ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí, Fransuano! Ya suéltame, por favor ¿Qué están haciendo? ¡Desgraciados! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¿Quién demonios son? ¡Cuéntenme! ¿Qué quieren venir? ¿Por qué me hacen esto? A ver, cálmate, por favor Te quitaré la bolsa Pero no me golpes ¿Me escuchaste? Sí, te escuché Bueno, te la voy a quitar ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿La tienes? Tenemos que amarrarla ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué van a hacer conmigo? Siéntate aquí ¿Qué les pasa? ¿Por qué me están amarrando? ¿Por qué me amarra los pies? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué me van a hacer? No se preocupe No le haremos daño Me da mucho gusto oír eso Pensé que me habían secuestrado Cuando me pusieron el saco en la cabeza Y me llevaron de repente Pero por suerte estaba equivocada Muy equivocada Ay, qué bueno que no me harán nada Por favor ¿Se están burlando de mí o qué? Oiga, me secuestraron Y no me harán nada, claro Por favor, señora Escúchenos Será nuestra invitada por un tiempo Haga lo que le decimos Y no saldrá lastimada ¿Le quedó claro? Pero si quiere ser un fastidio La historia va a ser diferente ¿Me entendió? Vamos, vecino Esperen ¿A dónde diablos van? Oigan Ya los vi Y oí sus nombres Le diré eso a la policía ¿Oyeron? Espero que a ellos Les tengan un poco de miedo Oigan ¿Escucharon? Les estoy hablando No me oyen Ya se fueron No puede ser Ya se fueron No puedo creer Mi suerte Vaya Deseré a tener a mi hija Y dar conmigo Para golpearlos Hasta la muerte Desgraciados Pero me tienen amarrada Y no puedo Ayúdenme, por favor Ayúdenme ¿Trataron? Sí, pero Dijiste que era delgada Dijiste que era fácil Nos golpeó cuando tratamos De atraparla Está totalmente loca Bien Quiero que la tengan Bien vigilada Ahora sigue La segunda parte Del plan Llamaré a la mansión Y pediré el rescate ¡Desgraciados! ¡Desgraciados! ¡Son unas ratas! ¿Cómo se atrevieron Haciendo esto? ¡Decín! ¡Azán! ¿Qué? ¿Cómo es que ella Sabe sus nombres? ¡Estúpidos! Todo el mundo La escuchará Arreglen esto No te preocupes Ahora lo arreglo No quiero Luego no me deja dormir Gracias Oye, hija Ya nada de mi ropa Me queda bien Creo que mejor Te la daré, linda No quiero dárselas A ningún extraño, hija Prefiero dártelas a ti Todas son marcas caras Y muy buenas Gracias, mamá Gracias, Afiji Papá ¿Dónde está mamá? Acostada, hijo Le dolía la cabeza Aún no sé qué día Lo más pronto posible ¿No crees que es muy pronto? No, entra más rápido Mejor Pero es que... ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se secretean? Solo murmuran y murmuran ¿Les digo? Sí, ya diles El asunto está así Mi amor Mi espléndido Y amado Semal Semal Y también todos los miembros De la respetuosa familia Goreki Les tengo una sorpresa Estoy empezando Mi negocio de pasteles ¿Cómo? ¿Abrirás una pastelería? Ay, ya se salí Alquilé la tienda La inauguración es en dos días Estás invitado, por cierto ¿Qué? ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Cómo puedes hacer eso Sin tomar en cuenta mi opinión? No dejaré que nadie diga La mujer de Semal Goreki está trabajando Ay, no es cierto ¿Por qué dices eso? No da vergüenza trabajar Hermano Lo que dices Es una cosa retrógrada Además, al contrario Tienes que apoyarla Claro, hermano Si mi conejita quiere trabajar Yo la apoyaría Lo haría de inmediato Sin pensarlo No te preocupes, Ismet Nunca querría eso Teniendo un marido rico ¿Para qué? ¿O me equivoco? ¿Eh? ¿Ves? Tienes razón Tú eres parte de la familia Más rica que hay en Urgú ¿Por qué rayos vas a trabajar? ¿Por qué quiero sentirme útil, Semal? ¿Abriendo una pastelería? No es una simple pastelería Es repostería fina ¿Cuál es la diferencia, hija? La diferencia consiste en que Básicamente Tomaremos pedidos de Pasteles conceptuales, suegro ¿Sabes qué? Es que Todo lo que dices Involucra un concepto Sí, exacto Y además de eso, suegro La pastelería va a contar Con una cafetería Sería un lugar perfecto Y de moda Para la sociedad de Urgú Además, ya tenemos el nombre Le Prince Petit ¿El Prince qué? Es francés, hermano Petit significa Que es algo pequeño Sí, amor Es francés Amor ¿Por qué molestarse con el francés Cuando tienes tu idioma? Ay, no lo creo Sapi café Pastelería satillé Esos son mejores, ¿no? No hice mal En serio, no sabes nada De estas cosas Eres un completo ignorante De este tema Por favor, no te metas En mis asuntos Dijiste Que contará con una cafetería ¿Quién va a atender Esa parte? Mi cuñado Sí es un tipo inteligente Bravo Ilias y yo Vamos a ser socios en esto Vaya A ver, un momento Ilias ¿Cuánto dinero aportarás A la creación de este negocio? Ese es el punto, suegro No, invertiré mi dinero Pero invertiré mis ideas Y mi capital humano Soy socio espiritual de Safiye Eso pensé Bien, bien Y tomarás Tu parte de las ganancias Supongo Por supuesto que lo hará Qué cómodo ¿Se dan cuenta? Qué cómodo, ¿no? Se malgorequi dará el dinero Y esta viuda negra Se lo va a succionar todo No le pierde Estoy usando mi propio dinero Para esto Además, no te estoy pidiendo Un centavo Por primera vez Estoy pidiendo algo como esto ¿Por qué no puede apoyar A su esposa y ya? Cálmate, Safiye, por favor Cuñada No te preocupes por mi hermano Estoy contigo en esto Hasta el final Yo igual te apoyo Yo también También tienes mi apoyo Yo igual Muchas gracias a todos Ay, muchas gracias Son muy linda familia Me da mucho gusto tenerlos Estoy a punto de llorar Pero sé que mi maquillaje Se va a correr Así de motivo es todo esto Se los agradezco Entonces van A apoyarla ciegamente Si termina en bancarrota Ustedes pagarán sus deudas Se los advierto Hola Hola Si diga, mansión Goreki Hola ¿Quién habla? Semal Goreki ¿Quién es usted? Eso no es importante Ahora escúchame con atención Semal Goreki Tenemos a Refica Goreki ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué demonios está hablando? ¿Qué pasa, hermano? Quiero decir Que la secuestramos Para que entiendas ¿De qué estás hablando? ¿Cómo te atreves A secuestrar a mi madre? Semal, ¿qué estás diciendo? ¿Secuestraron a Refica? Explícate, hijo ¿Qué dices? Hermano, dame el teléfono Espera, hermano A ver, a ver Escúchame bien Si esto es una broma Te voy a ir a buscar Y soy capaz de matarte Esto no es una broma Si quieres ver a tu madre otra vez Más vale que hagas lo que te digo Quiero cinco millones Por la vida de tu madre ¿Qué? ¿Cinco millones? Sí, cinco millones ¿Te parece mucho? Vives en una gran mansión Supongo que debes tener ese dinero ¿Qué dijo? Prepara el dinero Más tarde te aviso donde te veo Ah, y no llames a la policía Si lo haces, lo sabremos Si sé que la policía está involucrada Olvídate de volver a ver a tu madre Semal Goreki Hola El imbécil me colgó ¿Qué dijo, hermano? Ismet ¿Qué no escuchaste lo que dije? Secuestraron a mi mamá Y quieren cinco millones Por el rescate Ay, no ¿Por qué siempre las desgracias Nos buscan? Voy a llamar a la policía No hagas eso Me dijo Que no volveríamos a ver a mamá Si la policía se involucra Escuchen No me siento bien Papá Abuelo Por favor Rápido Papá, por favor Traigan alcohol Rápido Rápido Todo esto es muy extraño Papá Acabas de decir que mamá Se fue a dormir temprano Refica Refica Es cierto Eso dijo, hermano ¿Cómo secuestraron a mi madre entonces? No oímos nada Sí, Ali tiene razón Habríamos escuchado un grito Un ruido o algo Voy a revisar abajo También iré a revisar Además, su voz es muy fuerte Si gritara desde abajo Los espejos de aquí se romperían Con cuidado ¿Mamá? 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 ¿Qué pasa? ¿Hay un incendio? ¿Todo está bien? ¿Qué está pasando? Suegra Refica No te secuestraron Pero no entiendo de qué estás hablando Solo estaba durmiendo aquí Qué barbaridad Díganme qué pasó Qué bueno que está bien Mira, mamá Un loco me acaba de llamar ¿Qué? Y me dijo que te había secuestrado Y quería cinco millones Por eso es que venimos a verte todos ¿Cinco millones? Sí ¿Ese es el precio del que creen que soy digna? ¿Ah? Abuela, eso es lo que te molesta ahora No seas mala Pero por supuesto, hija Eso es lo que más me molesta a esta edad Yo valgo mucho más que eso Entonces, ¿quién nos llamó? Yo creo que alguien le hizo una broma Hace mal, ¿verdad, hermanito? Pues no lo sé Pero pocos nos creímos eso Nos asustamos mucho Y no sabíamos qué hacer Ay, suegra Casi entré en labor de parto cuando escuché eso Pero no le pasó nada ¿Qué haría yo sin usted? Permiso Señora Yo tampoco sé qué haría sin usted De verdad ¡Espera! ¡Estás pesada! ¡Ay! ¿Qué te pasa, Biggul? ¿Pero qué haces? ¿Qué te pasa, mujer? No es que sea embarazada ¡Cuidado! Señora Perdóneme No pude controlarme Estoy muy emocionada En verdad me quieren mucho ¿No es así? Esta es una reunión para ver quién es el más lambiscón Cállate, Peme Señora Me da muchísimo gusto que esté bien Ya sabe lo que dicen Más vale burro vivo que tonto muerto, ¿verdad? Ilias, por favor Qué grosero Eres un Tarado ¿Le estás diciendo burra a mi mamá? Sí, muchacho Porque sonaba que a eso te referías No, señora No quise decir eso Perdóneme Solamente quería señalar algo para valorarla Pero Pero no me entendieron Y creo que se malinterpretó Este tipo es un imbécil Te juro que es el jefe del club de los estúpidos ¡Qué idiota! Ya, hijo Por favor No te enfades Ay, mamá Lo mejor Es que todo vuelve a estar bien Podemos volver a la sala Mamá Descansa Duerme muy bien Ahora no podré dormir Casi me matas del susto cuando me despertaste Ahora voy a pasar una tortura para dormir Me voy a poner muy nerviosa Así que mejor Me voy con ustedes Bueno, entonces ven Son unos desgraciados ¿Qué me se atreven a hacer de este? ¡Me las voy a pegar! ¡Sí, verán! ¿Qué estás diciendo, mujer? No te entendemos ¡Que son unas desgraciadas! Creo que hay que quitarle la cinta Pero Por favor Cállese No grite ¿Está bien? Sí, la prometo No gritaré nada Gracias ¡Qué considerado! Ahora no tendré que pedirle a Pembe Que me depile el bigote Quería decir ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¿Por qué rayos me amarraron las manos, los pies Y me cubrieron la boca? ¡Hijos! Tal vez soy igual de vieja que su madre ¿Se puede saber qué quieren de mí? ¡Ya déjenme ir! Cuando tengamos el dinero La liberaremos No se preocupen ¿Pero qué dinero? ¿Eh? ¡Ay, no! ¿Me secuestraron para pedir un rescate? ¿Eh? Sí, exacto No me digan eso, ¿no? Pues ya estoy muerta, entonces ¿Quién les pagaría por mí? Por favor, déjenme en paz Nadie les dará un centavo por mí Sí, cómo no, mujer Claro que le creemos ¡Ay, no! Todavía te burlas de eso Escúchame bien, hijo Te voy a hacer una pregunta Quiero que veas bien mi ropa ¿Te parezco a una mujer millonaria? No, pero lo que sé Es que se sienten un montón de millones ¿Qué? Algunos ricos son unos tacaños como usted ¿Cómo dices eso? ¡Ay, por favor! Te juro que soy una mujer pobre Por favor, créeme Hijo, mira No tengo ni un centavo para darte, te lo juro Y si lo tuviera, te aseguro que ya me lo hubiera gastado Sí, claro No creemos eso Nos iremos Y para ser amables, no la amordazaremos Así que no grite ¿Entendió? Está bien Es un trato No puedo creer De tanta gente Me tenían que secuestrar Este par de imbéciles ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces Todos pensaron que me habían secuestrado Y se asustaron Así es, mamá Ese tipo me dijo Secuestramos a tu madre Páganos cinco millones Y yo No puede ser ¿De dónde sacaremos ese dinero? Me volví loco No sabía qué hacer Hermano, eso es en serio ¿Era lo que tenías en mente? Por supuesto, Ali No voy a mentir Soy su hijo Pero también soy hombre de negocios Y sé que no es fácil ¿O crees que de la nada puedo conseguir cinco millones? Lafrica No sé qué haría si algo te pasara Ay, fácil Yo daría mi vida por ti No me alteres ¿Qué haría yo? Los niños se están viendo No es fácil Usted déjelo, suegra Mi suegro casi se muere cuando se enteró Y eso refuerzó vínculos Escúchenme No pierdan esta oportunidad Ustedes dos se aman Así que no se detengan por nosotros Por favor, Safiye ¿Cómo dices eso? Señora Refica Gracias, hija Gracias Te agradezco mucho Oye, Virgul ¿Has visto a Hacibé? No Supongo que está en la cocina No Fue a sacar la basura Pero ya no regresó ¿En su habitación? No Ya fui a revisar Tal vez fue a algún lado La llamaré Dejó su teléfono en el cuarto Oye ¿Se llevó su bolso? Porque esa mujer nunca sale sin su bolso Hija, ve a revisar abajo Ahora ya me preocupe Está bien Yo voy, señora Date prisa Bueno Tal vez fue con Fatma No iría a ninguna parte Sin decirnos nada Le llamaré a Fatma Ojalá que esté con ella ¿Qué pasa, Mavi? Hola, Fatma ¿Mi mamá está contigo? No Me llamó hace una hora Íbamos a vernos Pero no vino ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Es que nunca va a ningún lado Sin decirnos Y no está aquí ¿Qué pasa, Fatma? No encuentro a Hacibé Mavi Sanige acaba de tener un bebé Tal vez va a felicitarla o algo De todos modos Voy a ir a ver, ¿sí? Si te enteras de algo Me llamas Está bien Está bien, Fatma No está con ella Pero puede que esté con su vecino Va a ir a revisar ¿Y si no está? No te preocupes Espera su llamada Señora Hacibé No se llevó su bolso ni nada Está todo en su lugar No puede ser Parece que esto es serio Desapareció de repente Esto no me gusta nada Ileas Mejor cállate Ay, pero No puede ser ¿Dónde está entonces? ¿Qué tal si le pasó algo Cuando sacó la basura? Tampoco la vi afuera, Mavi ¿Y qué tal si un auto La atropelló, hermana? Ven, ve ¿De qué estás hablando? Muérdete la lengua O quizás se resbaló Quizás se golpeó la cabeza Tal vez alguien vio eso Y la llevó al hospital Y ahora se encuentra ahí Hay que llamar a los hospitales, Mavi No, no Ya me está llamando ¿Qué sucede? No está con la vecina De seguro algo malo le pasó Tenemos que hacer algo Por favor Ay, no puede ser Tranquila No te preocupes Le dimos de comer a la señora Refica Se quedó ahí como un corderito Qué bien Ya me había fastidiado Por cierto Ya me cansé de comer huevos Ya no puedo con esto Cuando consiga el dinero Te juro que pondré una mesa elegante Gracias, pero ¿No crees que pedimos demasiado? ¿De verdad podrán pagarnos? A ver ¿Piensas que esa gente es pobre como nosotros? Tienen una mansión Cinco millones no es nada Sí, es cierto Sí, lo sé De todos modos Volveré a llamar a la familia Goregi Ay, en serio Espero que Hasim esté bien Ay, eso espero, suegra Oye, Pembe ¿Puedes llevar una foto a la estación de policía? Sí, eso voy a hacer Pembe, si ya estás, vámonos Sí, vámonos No se preocupen Por favor La policía la encontrará Hijo Dale mis saludos a la jefa y Han Está bien, papá Ali Creo que mejor voy contigo Para preguntar en los hospitales Sí, vámonos Semal contesta Tal vez es algo de ella Pero cálmate, Mavi No te pongas así Hola Hola Ya tienen el dinero, Semal Goregi Tú otra vez Escúchame bien No sé quién eres Pero busca a alguien más para tus bromas Este no es un buen momento Nosotros no estamos jugando Tenemos a tu madre Esto no es para bromear Eres estúpido ¿Qué te pasa? Mi madre está justo delante de mí ahora Deja de jugar conmigo ¿Qué demonios dices? Si tu madre está ahí ¿Quién es la que tenemos aquí? Pues yo qué voy a saber Ese es tu problema No es el mío Tal vez tienes a alguien más Y no secuestraste a mi mamá Refica Goregi Espera un momento ¿Podrías describir a la persona que tienes contigo? Es morena Con ojos negros Y muy delgada Es morena Y con los ojos negros Ah Entonces Es una mujer delgada Y algo irritable ¿Verdad? Sí Es ella exactamente Creo que secuestraron a Hacib Mavi Mavi Oye En serio Eres un estúpido Secuestraste a la mujer equivocada Secuestraste a la criada En lugar de secuestrar a mi madre No lo digas, Eman Si digo que es de la familia Es idiota Exigirá un rescate por ella Dame un momento Cálmate Hola Déjate de estupideces No es una criada No me voy a creer ese cuento Crees que es demasiado dinero Y ahora quieres salvar a tu madre mintiendo Ay, por favor No digas estupideces Incluso el secuestrador más estúpido me creería Dime Dime, si esa mujer fuera mi madre ¿Crees que podría estar jugando así? No digas eso, dame ese teléfono Por favor, haz algo Espera, yo me encargo Cálmate, por favor Hola Oye, ya estoy en eso Tienes que liberar a la mujer que secuestraste Mi mamá está conmigo Pues no me importa Quiero mis cinco millones Mañana te llamaré y te daré el punto de encuentro Ah, no El idiota colgó de nuevo ¿Qué dijo? Hermano, el idiota no me creyó una palabra Me dijo que nos llamará para darnos el punto de encuentro ¿Vamos a esperar su llamada otra vez? No lo sé, niña Eso es lo que me dijo Por favor, cálmense No hagan un teatro de todo esto Sí, claro Si hubieran secuestrado a tu madre Veríamos tu reacción ahora Llamarías a toda la ciudad Ismet, cálmala, por favor ¿Por qué? Por favor, Semal ¿Qué te pasa? Hay que pagar lo que piden Y salvemos a mi suegra, Jassibe Ismet, no son naranjas en el mercado Son cinco millones ¡Cinco millones! No puedo ni decirlo ¿Cómo dices eso, Semal? ¿Cómo? Ella es nuestra madre ¿No vamos a salvarla? Claro que lo haremos Hermano, escúchame Aún si fueran cien millones Pagaríamos todo eso Tranquila, Pembe Pagaremos el rescate No te preocupes Amor y odio Lunes a viernes, 7.30 pm Participa en Imagen Televisión